Fuerte, 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 fuerte. Venga rayo. Venga trueno. Venga relámpago. Venga tempestad. Venga lluvia. Solo Dios lo detiene. Más fuerte como 17. Más fuerte como 17. Con gracia a la misericordia la 21 división. Ahora yo pregunto. Yo pregunto. ¿Te gusta ese número? ¿Te gusta ese número la gente que le gusta diciendo que sí? ¿Al que le gusta diciendo que si vamos arriba compartiendo que viene Palé con ese numerito? Vamos arriba compartiendo que viene Palé con ese número. Vamos compartiendo que viene Palé con ese número. Con gracia a la misericordia. Con gracia a la misericordia. Con gracia a la misericordia. Le dijera dónde jugarlo fuerte por aquí. Le dijera la lotería dónde lo van a jugar fuerte pero vamos reservándola. Para que lo bajen más pronto. No me lo que por favor cual lotería. Que estoy diciendo vamos reservando la verdad. Al final usted decide si quiere jugar a la lotería indicada. Tranquilo que viene una oferta comodísima. Viene una oferta comodísima. Viene una oferta clase A. Usted sabe que hay 115 personas conectadas mirando el video. De esos 115 hay 80 numerólogos. Conectado ahí. Yo del cauteta que no pega. Usted sabe por qué usted no pega. Porque usted no paga un VIP pero usted no pega. Por eso usted no pega porque usted no paga un VIP y usted juega a lo loco. Y todo el mundo tiene que entender y tiene que saber que hay cuchumil lotería. Y cada lotería tiene 300 números. 100 números en primera. 100 números en segunda. Y 100 números en tercera. Cuando usted va a la banca a jugar usted está jugando. 1 contra 300. Para que usted vea la poca posibilidad que usted tiene. De cantar bingo y de sacarse. 1 contra 300. O usted piensa que son 100 números. Para los 3 premios. Son 100 números en primera. Son 100 números en segunda. Y son 100 números en tercera. Usted está jugando 300 contra 1. Hay gente que te juega un litín de 30 números. Y nian así pega. Y usted lo sabe que lo que lo estoy diciendo es cierto. Nian así pega. Para que usted entienda. ¿A quién le gusta el parecito? ¿A quién le gusta el parecito? Escríbalo ahí. Escríbalo ahí. Escríbalo ahí. Escríbalo ahí. Escríbalo ahí. Este mismo video. Estamos aprovechando el tiempo. Y estamos grabándolo de una vez. Para tan pronto terminemos el like de Titoz. De una vez subirlos a YouTube. Y subirlos a Facebook. Inmediatamente. Para poder mi gente descansar un poquito más. Y enfocarnos. En editar la jugada de los VIP. Bien. Y trabajar con ustedes más tranquilito. Me pregunten que para qué lotería mi gente. Comparta el video. Comparta el video. Deje que el video termine. Al final yo le digo dónde usted va a jugar fuerte. Al final yo le digo. Si usted quiere decidir. Si usted quiere jugar fuerte. Usted va a tomar la decisión. Quiero ver si usted. Esos números. Los que están ahí. Por favor no me pregunten. En qué lotería. Estén tranquilos. Que estén tranquilos. Espere el final del video. Para que si usted quiere aprovechar la oferta. La aproveche. Entiende. Y juegue. La lotería indicada que tenemos. Porque usted sabe que son mucha lotería. Y si comenzamos a mencionar lotería por aquí en vivo. Tal lotería para mañana fuerte. 71.07. Se va a usted a devoldar. Jugando. Hasta lo que no tiene. Entonces ese palcito mi gente. Ese palcito es para el que puede. Ese palcito es para la gente que son inteligentes. Entiende. Y van a qué. A los VIP directamente. Mirando. Me voy a eliminar un brujo. Mirando. Me voy a llevar un brujo. Mira. Mambo. Liline. Quien la está viendo. Es un brujo que está ahí. Quien lo está viendo. Quien lo está viendo. Me ha llevado como cinco brujos. Lo que llevo en la haya. Quien lo está viendo. Para usted no le está dando mentira. Quien lo está viendo. Ante yo sacana. Quien lo está viendo. Entonces mira como yo me he llevado como cinco de ahí. La para. A que usted no ha visto la para tuya ahí comentando más. Porque la para también. Es un numerólogo infiltrado. Entiende. Ya me lo llevé. Ya la saqué de ahí. Porque son numerólogos. Entiende. Son numerólogos. Que entran. A qué. A vaciar. Lo que uno tiene para ustedes. Y uno lo da para una lotería. Si me meto trube cantando bingo con la misma lotería que uno está dando. Y vendiéndoselo su VIP. Y entonces a mí que me lleve el diablo. A mí que me lleve quien me trajo. No. Conmigo juega la gente que va al VIP. Por eso mi VIP económico. Por eso mi VIP es barato. Por eso mi VIP es para que el más miserable o el que más pobre se cree que tenga también acceso al igual que el que puede. Estamos dando los números. Tú no viste que estamos dando los números. ¿Qué más números tú quieres que te den? Cuídate mucho. Para que no vea a los otros. Y no sé, ignorante. Porque estamos dando los números y tal que le den un número. Ya nos llevamos un palecito ya. Y tal que le den un número. Vamos a sacarte de ahí para que no vea a los otros. Ojo con esa parejita. Ojo con esa parejita. Ojo con esa parejita. Yo soy de los hombres que digo. Que al hombre no se le da galleta. Yo soy de los hombres que digo que a los hombres no se le da tabana. Para que ustedes estén claros. La respuesta de una galleta. ¿Cuál es la República Dominicana? ¿El que sabe? La respuesta de una galleta en la República Dominicana. Hay muchos que están enterrados por eso. Un tiro. Una puñalada. Al hombre no se le da galleta. Porque es que la galleta. Con la mano abierta pica mucho. Y mientras esa galleta te está picando. Ese tipo te va a dar con lo que tenga en la mano. Mientras la galleta le esté picando y te va a matar. Yo no peleo con nadie a los puños. Yo mejor evito los problemas. Yo mejor lo evito. Yo no peleo con la mano. Yo he visto a muchos compañeros míos de mi barrio. Que están enterrados por la galleta. Y otros están lisiados por la galleta. Mucho evito yo. Vamos arriba compartiendo. Vamos arriba compartiendo. Está toda la pantalla. Vamos arriba compartiendo. Próximo palesito. 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 Con gracia a la misericordia a la 21 edición. Con gracia a la misericordia a la 21 edición. Vamos arriba compartiendo. Vamos arriba compartiendo. Tata la pantalla, tata la pantalla, tata la pantalla, tata la pantalla. Tata la pantalla, gente positiva. Gracias, Moetina Ramírez, por compartir el video. Gracias, Misericordia. 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 este país atreva a gustar mucho este panel que viene ahora este país se atreve a tumbar el otro digo tumbar el otro en favorito este país atreves a gustarle más a usted que el otro este padre el primero que dimos arriba compartiendo vamos arriba compartiendo vamos arriba compartiendo kelvin reyes si tiene fe con gracia a la misericordia la 21 división y confía en mi número mañana tú lo pagas eso eso es elito sólo ten fe mí mi gente de youtube míralo ahí mi gente de youtube míralo ahí mi gente de tíctor míralo ahí míralo ahí como que está llamativo como que está provocativo se parecito como que tiene como una luz como que hace así como que choca como común o como como que tiene una atracción ese pared para mí si no sé para usted para mí tiene una atracción magnética se parecido al de 7 14 me gustaba tanto